¡Aquí está dos y una de las manzanas! ¡Aquí está dos y una de las manzanas! ¡Gracias! 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 Aquí le traigo un caballo a esta vieta de ligero. También traigo un maletín a reventar de dinero. Soy Margarito Espinosa y represento a Piedrero. Sé que tiene buen caballo, pero eso no me intimida. Lo que traiga de billetes yo le doblo la tarifa. Yo me llamo César Sánchez de la Cuadra Carolina. Solo miro dos caballos, pues los demás se rajaron. Tal vez le tuvieron miedo a mi gato americano. A mí y a mi talibán, no crea que nos asustaron. Y tráigame los billetes mi compa César. Nada está dicho amigo Margarito. Puro Toño Vázquez. Y arriba corazón norteño, mijo. Y para mi compa Víctor Samuel. Y su página, Pasión Chilenera Cupa. Siete puertas disponibles. Puedes coger la que quieras. Para ganar o pelear. Para ganar o pelear.